Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al viernes y vamos a ver que ocurrió en la semana mi Benny Boy Tranquilo Benny, ni que hubiéramos ganado 3-0, perdimos ante Suecia Ya mi chupacabra no te burles, mi prima la tiquis tiquis aún está llorando porque no perdimos con actitud, superalo prima No nos merecemos este equipo y no nos merecen como afición, porque les falta actitud, les falta partirse la madre, llegar y decir no pero perdimos, no hay bronca pero con actitud Ah esa mujer tiene boca de motor fuera de borta Aún así pasamos a los octavos de final, gracias a nuestros amigos coreanos, de verdad los queremos, mis ojitos de ficha planada, la afición se los agradece Sin ustedes seríamos nada ¿Qué dijo Benny? No le entendí nadita No lo sé pero diles que sí, que nos salvaron la honra mis compadres, que digo compadres hermanos Es más, mi próximo hijo se llamará Goyu Benny Hu Ahora si te pasaste mi Benny ¿Tú serías el padrino de mi hijo? Ándale no te hagas del rogar compadre Ya Benny cuéntame, ¿qué más ocurrió en la semana? ¿Qué pasó con la clase política? Pues como diría el obispo, ¿esa es otra historia? Es, ese es otro problema, como dicen por ahí, esa es otra historia Ya obispo no diga nada, estamos en veda, calladito se ve más bonito, no te desgastes obispo Oh ya te pareces a Rigoberto Guevara, no se quiere desgastar en la defensa de los maestros Nosotros somos de gestión, nosotros no queremos protagonismos, los protagonismos los dejamos, porque nomás nos desgastan Ahora resulta que al señor no le gusta el protagonismo, no quiere pleitos con el maestro Héctor Escobar Tranquilo Jorge, no le digan nada a mi líder Ah no, yo no tengo plaza, que lo defiendan sus maestros Oye Jorge, ¿de verdad no serían mi compadre? Ya Benny aplácate y cuéntame, ¿qué harás este domingo? Pues como que qué, voy a votar, tengo el derecho cívico de acudir a las urnas Muy bien mi Benny, ¿por quién vas a votar? No mi chupacabras, eso es un secreto, la despensa y la quinina que me dieron, ya me los guarden Voy a votar por quien yo quiera, esto será un secreto entre la urna y lloviznando Eso es un buen ciudadano mi Benny Claro que después iré con otro que quiso ser mi compadre a ver el mundial, aunque se la pase llorando ¿De verdad Jorge, aún no supera la derrota de México mi compa el Michael? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre de tu compa, sí que le dolió la derrota, dale consuelo, dale cariño mi Benny ¿De verdad Jorge, no te gustaría ser mi compita? Ya Benny, vámonos, porque esto ya te va a dar pa' abajo Ándale, sé mi compadre, bautízame el chiquitín Épale, ¿qué, qué, qué? Que no mi Benny, ándale y le pones Jorge al niño Ya vámonos, si no, si me va a dar pa' abajo esto y voy a terminar como Maradona Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!